Música Mis ventanas empañadas Y esas gélidas mañanas Ya no se ven por aquí Como el amor que alguna vez Sentí por ti Yo ya no te siento tanto Ni estás presente en mi canto Más alumno que otro efímero Recuerdo de cuando te hice canción Y te recuerdo sin rencor Ya que aquí no hubo traición Más si tú quieres volver a mí Haces saber que yo ya todo te lo di Y que lo nuestro en el pasado lo metí Ya que otra flor llegó a mí ¿Por qué? Me enamoro en primavera Cuando sale el sol y todo florece Es que te abro mi corazón I never thought that I would forget No, I never thought I would Para ti Para ti Yeah Redunda Informe Desde el centro En primavera En primavera Pa' enamorar Y regalarle flores nuevas A mi ciudad Tengo que estar Encontrarme Y respetar Mis decisiones Con la fuerza de voluntad Sinceridad Claridad Claridad De mi bienestar Pues derretirme en besos De chocolate intenso Dulce espeso Cálido perfume De tu cuerpo Pues preguntar Cortar Y facilitar El tránsito del aire Energía vital Pero que fácil hablar Y no hacerse cargo De amar Por tal dolor En el chakra central Emoción descomunal Casi espiritual Aprendizaje ideal Te espero para volar Piel a piel Y dirigirnos al mar Me enamoró En primavera Pues redundar Y dirigirnos al mar Piel a piel I never thought that I would forget I never thought I could Get you out of my mind I never thought I could get over you And I never thought I could see this through Sometimes you win, sometimes you lose I don't want my mind to be abused We were ignorant Always looking outside Trying to fill a void That is falling inside I felt you so far When you were by my side It's over now But I know we tried And if you wanna Come back to me You should know I gave you everything And to my heart You don't have the king No, I don't have a castle Now I ain't your king Because Me enamoró En primavera Para tu amor siempre brillar Piel a piel Y dirigirnos al mar Never thought that I would forget I could be anything that you want You don't want my mind to be myself Yeah Me enamoró En primavera Te espero para volar Piel a piel Aquí Sabés Y dirigirnos al mar Never thought that I would forget And now my heart Just let you go Just let you go ooooooooh